Si piensas que el community management y la gestión de las redes sociales es publicar por publicar, siento decirte que estás muy equivocado. Lejos quedaron esos días en donde cualquier publicación y cualquier chispazo de creatividad tenía un alcance orgánico gigantesco. Hoy realmente la gestión de las redes sociales, el marketing de contenidos, se ha vuelto cada vez más sistematizado y cada vez una actividad mucho más planificada. En ese sentido lo último que tú debes de considerar es que la gestión de las redes y la mercadotecnia de contenidos es pues meramente una cuestión creativa. Realmente hay mucho trabajo muy preciso y muy analítico detrás de cada publicación bien hecha. Es por eso la importancia de que tú cuentes con una estrategia de contenidos y además de eso un calendario editorial. Y la verdad es que el tema del calendario editorial no debe de ser algo complicado. Realmente solo falta analizar cuáles son las fechas alrededor de un año en donde principalmente tu marca o tus contenidos pueden ser más susceptibles a ser vistos. Por ejemplo, si manejas una juguetería lo normal es que abril sea un mes excelente para publicar y estar generando contenidos de manera más asidua y fuerte que en el resto de los meses, por la naturaleza de que el 30 de abril se celebra el Día del Niño en México. Y eso pues ni se diga en noviembre y diciembre hay fechas comerciales y todo el contexto navideño. Entonces pues Santa Claus, los regalos y todo esto se encuentran a la orden del día. En otras palabras, gestionar un calendario editorial te permitirá a ti tener una visibilidad a rango de un año de saber qué publicar, qué contenidos generar y que no te gane el tiempo ni tampoco tengas que estar sacando todo a cuenta gotas o en su defecto a vapor para tratar de estar generando interacción con las redes. Al contrario, realmente es un trabajo planificado que tú puedes hacer y que realmente cada cambio de año pues conlleva que lo hagas de una manera muy detenida, muy precisa para que eventualmente todo tu equipo de redacción, de generación de contenidos, de edición, pues puedan tener tiempo para irse preparando y que eso resulte en que generen contenidos de calidad bien trabajados y que obviamente si conlleva el caso pues puedas inyectarles una puja publicitaria para que tengan todavía más alcance. Y aunque realmente las fechas pues no van a cambiar de año a año independientemente de lo que se genera en tu industria, tienes que tomar en cuenta que si de repente hay ciertos eventos o actividades que son solo cada determinado tiempo. Por ejemplo, en 2018 pues tenemos la Copa Mundial de Fútbol en Rusia, ¿no? Entonces muchísimas marcas, sobre todo las que tienen que ver con deporte pero también con recreación u ocio, pues se van a subir al barco, ¿no? Y bueno, tú también lo puedes hacer. Por estas y más razones es que no debes de desestimar el hacer realmente una planeación y un calendario editorial alrededor de tu marca. Créeme, van a tener mucho más efectividad tú y tu equipo a la hora de estar generando contenidos en redes sociales y bueno, pues que eso impacte eventualmente en su retorno de inversión. Nos encantaría leer tus comentarios y saber cómo llevas esta tarea que, lo decimos, realmente no es complicada, solo conlleva que te pongas a planear y hacerlo de una manera concienzuda. Yo soy Alfredo y esto es Marketing for E-Commerce. Nos vemos a la próxima. Chao.